Y a esta hora nos conectamos con la Secretaria de Educación del Distrito, Edna Bonilla, para hablar del regreso a clases en Bogotá y las condiciones en medio del avance de la variante Ómicron en la Ciudad Secretaria. Muy buenas tardes. ¿Y qué medidas se aplicarán para garantizar la salud de los estudiantes? Carlos, muy buenas tardes a usted y a todos nuestros televidentes. Efectivamente, Bogotá está atravesando una situación particular en todo lo que tiene que ver con este COVID-19, pero afortunadamente en Bogotá nos hemos preparado para recibir el próximo 24 de enero a nuestros niños, niñas, a nuestros jóvenes en los colegios, en los colegios públicos de Bogotá. Bogotá tiene 400 colegios públicos, los colegios privados que tienen también el calendario A, las universidades, las instituciones de educación superior en general, que hemos entendido que la prioridad son los niños, las niñas, los jóvenes y la presencialidad fundamental. Entonces, Bogotá está preparada, tenemos listo todo el tema de infraestructura educativa, de protocolos, de compra de estos insumos, pero sobre todo de un afecto infinito y una preparación para que entre todos recibamos a los niños y a las niñas. Secretaria, ¿qué pasa con ese llamado de FECOA a permanecer en la virtualidad y además aplazar el regreso a clases? Secretaria, ¿qué pasa con eso? No, el periodo de vacaciones de los maestros y maestras. 98.6% de nuestros maestros estuvieron en las instituciones educativas. Estas semanas han estado trabajando en las instituciones educativas. Entonces, creo que entre todos nos ha tocado aprender a manejar esta pandemia y los maestros y maestras saben que nuestros alumnos nos necesitan, que ellos, los niños necesitan de los maestros. Y aquí estaremos, aquí estamos los maestros recibiendo a los niños. Edna Bonilla, secretaria de Educación del Distrito. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Capital y una feliz tarde. Juan Carlos, muchísimas gracias. De verdad que quiero hacer una invitación final a vacunarnos. Quiero, por favor, transmitirles a los papás, a las mamás la importancia de la vacunación. Hay cosas que nos salvan, hay cosas que salvan vidas. Y todo lo que nos demuestra la ciencia, la evidencia es la vacuna salva, la vacuna protege. Y todos los mecanismos de bioseguridad, todo lo que hemos aprendido en cuanto a lavado de manos, distanciamiento y sobre todo el uso del tapabocas, pues tiene que volvérsenos una práctica. Entonces, invitarlos a que se vacunen, a que nos vacunemos. Entonces, invitarlos a que se vacunen.